Nosotros, equipo 4, vamos a explicar la configuración del PPP, protocolo punto a punto, introducción. En una conexión o enlace punto a punto, los datos se encapsulan dentro de PDOS a nivel dos tramas. Se debe configurar el tipo de encapsulamiento de capa 2 adecuado en los routers conectados para asegurar la comunicación. Existen varios protocolos de encapsulamiento de capa 2. El HDLC que viene por defecto y el PPP que vamos a configurar. Oigo, hasta ahora. SLEEP, LAB-B, LAB-D, LAB-D. Definición de PPP. PPP permite establecer una comunicación a nivel de capa enlace TCP y IP entre dos computadoras. Protocolo PPP. Protocolo de dos no patentado. Requiere circuito duplex dedicado o conmutado que pueda funcionar en modo serie, sincrónico o asincrónico. Transparente a tramas de capa entre enlaces del PPP. Establece conexión directa mediante cables, series, líneas telefónicas, líneas troncales, teléfonos móviles, radioenlaces o enlaces de fibra óptica. Ventajas del PPP. Permite interconexión entre dos, entre rutas de diferentes fabricantes. Administra la calidad del enlace. Si detectan excesivos sesores, pueden desactivar o cortar el enlace. Admite autenticación. Componentes. HDLC para el encapsulamiento de datagramas a través de enlace punto a punto. Un protocolo de control de enlace LCP extensible para establecer, configurar, probar y liberar la conexión enlace de datos. Tenemos una familia de protocolos de control de red, NCP, para establecer la configuración y manejar distintos protocolos de capa de red. PPP permite uso simultáneo de múltiples protocolos de capa de red, compartiendo el mismo enlace de comunicación. Los componentes HDLC, LCP y NCPs. Funcionamiento. El PPP consta de las siguientes fases. Establecimiento de la conexión. Dos, autenticación. Tres, configuración de red. Cuatro, transmisión. Cinco, terminación. Configuración de PPP. Habilitación del PPP. Interval va a continuar mi compañero Ariel. Bueno, continuando con la configuración del PPP. Habilitación del PPP en una interfaz. Encapsulación predeterminada para interfaces series HDLC. Activación de la encapsulación PPP. Bueno, estos comandos los vamos a ver más que todo en nuestro ejemplo. Continuando. Además, se debe configurar rutas estadísticas o un protocolo de enrutamiento IP en los routers. Siguiente diapositiva, por favor. Además de simple transporte de datos, PPP facilita dos funciones importantes. Autenticación, asignación dinámica de IP. Siguiente. Autenticación, PPP y CHAP. Tanto PPP como CHAP son métodos de autenticación entre dispositivos con el fin de establecer conexiones más o menos seguras. Englobando en la palabra dispositivos, tanto ordenadores, servidores, dispositivos, bueno, sería alternos, móviles, routers, firewalls, etc. Siguiente diapositiva. Cuando dos equipos, sean A y B, necesitan establecer comunicación, uno de los equipos envía al otro equipo la información del usuario y contraseña para establecer la comunicación. Una vez autenticado el usuario, se establece la conexión. Aquí, protocolo de autenticación PPP, dos vías, usuario y contraseña, router 0, router 1 y aceptación. Intercambio de señales de dos vías no interactivo. La contraseña se envía por el enlace en texto no cifrado. No hay porcentaje contra la reproducción o los intentos de descubrimiento mediante intentos reiterados de ensayo y errores. Autenticación solo al principio. CHAP. Protocolo de autenticación por intercambio de señales por desafío, ID, el user y el password. Número aleatorio. Comprobación de ID y generación de cadena hash en MD5. Comprobación de hash. Termina la fase de autenticación. Protocolos de autenticación. CHAP de tres vías. Aquí, como podemos ver, se ha aumentado ahí la solicitud más del código en CHAP. Uno de los nodos verifica de forma periódica la identidad del nodo de moto por medio de un intercambio de señales. De tres vías, enviando código de comprobación cambiante. El nodo de moto responde con un valor cifrado a partir del código de comprobación usuario y contraseña en común. Nodo local prueba y si no, ok, cancela el enlace. Bueno, ahora vamos a hacer los ejemplos. Samuel, ¿puedes compartir la pantalla? Sí, sí. No, no. Sí, sí. Bueno. Así. ¿Puede que se ha cortado la red? ¿Puede que se ha cortado la red? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Hola, hola, no sé si me están escuchando. Se escucha, se escucha, escuchamos bien. Bueno, si ustedes escuchan bien la presentación no hay problemas, el detalle es que estoy escuchando con mucha interferencia. ¿Se escucha, Ariel? Inge, ¿se escucha normal? Se escucha normal, Inge. Si está bien, adelante, continúen. Ya, continuándolo, para mostrar lo que es el encapsulamiento por defecto, nos vamos al Doyshow. Me he cambiado a la inalámbrica y aún así yo veo que está mal. Ok. Ok. El play sería el 0, es la 3. Y acá podemos ver lo que viene a ser la encapsulación por HDD por defecto. Continuando, eh, hacemos la encapsulación por... El comando está mal, la en era. Hola. En... La encapsulación por PPP. Y... La autentificación por PAP. Out y autocompletado. Son por PAP. Y la hacemos lo que es el envío de nuestro usuario y contraseña. Red es 2. Y nuestro password. 1, 2, 3, 4. Y podemos igual hacer lo que es el Doyshow para ver si realmente se ha cambiado lo que es al PPP. Y como se puede ver, y si se ha cambiado. De HDLS al PPP. Y con eso ya terminamos lo que es nuestro router 0. Y lo mismo hacemos con nuestro router 1. Vamos a ver con su usuario. Configuramos. Terminal. Usen. Usen. Vario. Es, es. Post. Y un password. 1, 2, 3, 4. Y. Interface. Serial. La H3, es la cero. La encapsulación. Y el PTP authentication. Y por último, enviamos a nuestros usuarios el password. Entonces, enviamos al otro router. 1, 2, 3, 4. Bien, con esto terminamos nuestra configuración. Ahora hacemos lo que es el PIN. De nuestro PC, cero al PC2. Al principio falla, pero... Siguiente, ya no debería fallarnos. Acelerar, le voy a hacer el forwarding, unos 5 veces. Ahí está. Se ha enviado el paquete. Ahora del router cero al router uno. Igualmente, se enviado existosamente. Eso sería todo lo que es la autenticación, por favor. Yo voy a acompañar con la autenticación chat. Ya, esa es la topología. Ya está preconfigurado a CPS y se ha hecho también el retenimiento estático de ambos, de este extremo a este extremo. Primeramente, entramos al subtercero, vamos a configurar. Entramos al superusuario. Entramos a la conexión de la terminal. Luego le asignamos un nombre al equipo. En mi caso, va a ser Bolivia. Y ahora creamos el usuario para que se pueda conectar. Va a ser Perú. Y la conexión ya va a ser Cisco. Ahora entramos a la serial. Ahora cambiamos el activo de tus colores de P. Ya se ha cambiado. Ahora acordamos la utilización por chat. Hola, ¿qué es lo que se ha fallado? Ya se ha terminado con eso. Ahora lo lanzo al otro. Lúter. Vamos a ir al modo de usuario, a la construcción que va a terminar. Le damos un nombre al equipo, que va a ser Perú. Ahora creamos el usuario. Te lo decimos que la Bolivia hemos creado ya. Tiene su hostname del otro router, su hostname. Va a volver al mismo Cisco. Entramos a la serial. Ahora activamos el protocolo de PPP. Y ahora acordamos la atención por chat. Y ahora ya hemos terminado las configuraciones. Ahora enviamos a hacer un paquete. Vamos a hacerlo primeramente esto, para que no haya errores. A ver, voy a enviar aquí. Voy a hacer un pin a la otra extrema. A 192.178.3.1, que es la PS3. Está enviando el paquete. Y ha llegado. Un paquete se ha perdido, pero los demás paquetes han llegado. Pero si enviamos una vez más, todos los paquetes vienen a llegar. Y llegan todos los paquetes. Ahora, si enviamos un paquete del router 0 al router 1, se vean bien. Y sería eso. Y para capturar una cosa, vamos a capturar ya. Vamos a ver cómo es el PDU de PPP. Está enviando. Vamos a ver aquí. Aquí está. Aquí se puede ver, ¿no? El PPP. Aquí tiene su flag, ni su flag final. La única diferencia con HDLC es que se aumenta este campo más el campo protocol. En HDLC no hay este campo. Este campo identifica los protocolos al que corresponden los datos que se transportan en el campo de información. Y el valor, digamos, puede tomar varios valores C021. Para nuestro caso, el valor C021. O puede tomar el valor C023, que es la adhesión PAP. Y dice C2223, que es CHAP. Eso sería todo, Inge. Sí, querido, buenos días. Buenos días, compañeros. Ingeniero, nos toca configuración STP. Siguiente. STP, Spanning Trip Protocol. El STP nos asegura que exista solo una ruta lógica entre todos los destinos de la red. Al realizar un bloque de forma intencional, aquellas rutas redundantes que pueden ocasionarnos un bug y así generarnos errores. Siguiente. Siguiente. Siguiente, chicos. Solución a problemas comunes. El STP nos proviene tres problemas comunes que ocurren por un motivo. Sin el uso de este protocolo, una trama podría viajar durante horas, días e incluso para siempre en la red hasta que el enlace o en nuestro equipo caiga. Estos problemas son, uno, tormenta de broadcast. Una tormenta de broadcast significa que la red está siendo saturada con la emisión constante de paquetes o el tráfico de multidifusión. Transmitir tormentas con el tiempo puede conducir a una pérdida completa de la conectividad de la red, así como los paquetes que se van a enviar. Siguiente. Siguiente, chicos. Dos. Tabla de direcciones MAC inestables. El SWIT recibe la trama de datos A de una determinada interfaz porque hay un bug y recibe una copia de la trama de datos A de otra interfaz. De modo que la misma dirección MAC corresponde a dos interfaces y éstas se almacenan en la tabla MAC. Tres. Múltiple transmisión de tramas. Un efecto secundario de las tramas en bucle en las que se envían varias copias de una trama al host de destino previsto, confundiendo así al host. Muy bien, quiero explicar sobre cómo funciona el protocolo STP. Como se dijo anteriormente, en términos generales, el protocolo STP lo que hace es eliminar caminos de comunicación. Para ello, este protocolo crea un árbol de switches presentes en la Z y elige un switch de referencia a partir del cual se crea un árbol. Ahora, bajo este protocolo, este switch se llama Zotbreich. La elección del Zotbreich es hecha con una prioridad y también con una base en la dirección MAC. Considerando el ejemplo de acá, de la diapositiva, el switch A es elegido como Zotbreich o puente de Zotbreich, ya que es el que tiene menor prioridad. Por defecto, su prioridad es 32768. Y también la dirección física es baja, o sea, su dirección MAC. Ahora, a continuación, cada switch que no es Zotbreich es definido como Zotport. Esta interfaz es elegida teniendo en cuenta el menor costo para el Zotbreich. Esta interfaz se coloca en modo enzotamiento. Ahora, para cada segmento se establece un Designated Bridge. Este será el switch con el menor costo hasta el Zotbreich. Ahora, la interfaz de conexión del Zotbreich se encuentra en modo de envío. Y el puerto del switch se coloca en modo de bloqueo. Por lo tanto, bloquea los frames y evita los bloques o loops en la Z. Cabe descalcar que en un protocolo solo puede existir un Zotbreich. Los demás no. O sea, solo se designa uno. A continuación, ahí van a ser las configuraciones. Yo procederé a hacer las demostraciones. Está compartiendo mi pantalla. Aquí tenemos una red. Cabe destacar que el STP funciona automáticamente. O sea, es por defecto, solo podemos verlo. Entonces, procedemos a poner los comandos, a acceder a nuestro root. Y hacemos un show spanning print. Aquí nos avisa toda la información del root. No nos avisa, no nos sale el mensaje que este es el root, el raíz. Entonces, este no es nuestro root. Procedemos a ver que este sí sea. Como ven aquí nos sale, this bridge is the root. Entonces, esa es nuestra alaís. Podemos hacer un ping para comprobar que sí existe comunicación entre las PCs. Vamos a hacer un ping de la 10.003. Y como vemos, si tenemos comunicación, entonces, para hacer que un switch sea, para que otro switch sea nuestro raíz, procedemos a entrar también a nuestro modo privilegiado. Y ponemos el código, digo, ponemos el comando spanning tree, vilán 1, porque esa es nuestra vilán en la que vamos a trabajar. Vilán 1. Podemos también hacerlo, que sea nuestro secundario, pero ahora solo queremos que sea nuestro primario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Podemos hacer root. Aquí vemos que puede ser primario o secundario. Eso quiere decir que secundario es cuando la red vuelva a converger. Se configura automáticamente como nuestro primario, pero queremos cambiarlo solo a primario. Así que ponemos el comando, podemos poner exit. Ahora, procedemos a ver otra vez su configuración y nos debería salir que es el root. Últimamente eso nos sale que es el root, que es la raíz. Entonces, ya tenemos que ese switch va a ser nuestra raíz. Ahora, también podemos cambiar la prioridad. Para que un root sea primario, para que un switch sea primario, podemos modificar la MAC o cambiar la prioridad. Y como anteriormente les había mostrado, es modificando la prioridad de la Vilán 1. Procedemos a hacer lo mismo, Spine Tree, Vilán 1, Priority. Y aquí ponemos la cantidad. Cabe destacar que solo puede variar de 4.096 en 4.096. Lo podemos dejar en 4.096. Vamos a ver así. Podemos entrar otra vez a ver nuestro Spine Tree. Aquí vemos que la prioridad se ha modificado a 4.096. También podemos hacer que un dispositivo se conecte. Un dispositivo, cabe destacar eso. Un dispositivo terminal, un servidor, una PC, una laptop o cualquier cosa, pero que sea terminal. Se puede conectar directamente a la red con el comando por fácil. Podemos verlo aquí. Podemos entrar a su interfaz. Cabe destacar que si no lo hacemos correctamente, el porfaz va a ir creando ciclos infinitos. Como aquí vemos en la interfaz 0.1, podemos ingresar a esa interfaz. Interfaz 0.1, ingresamos a la interfaz y le ponemos un Spine Tree, porfaz. Y aquí nos salió un warning. Avisanos eso exactamente. Que si no es un dispositivo terminal el que queremos conectarlo, entonces nuestro dispositivo va a ir, o digo, nuestra red va a ir creando un loop adicional a todo esto. Aparte de el que ya tenemos aquí. Siguiente, podemos verlo que si desconectamos un... Podemos desconectar esto. Este enlace y el pin que aquí debería perderse. Entonces, vamos a hacer un pin que ha extendido aquí. Un pin que ha extendido. Un pin que ha extendido. Que es alguien más. Perdón, que se salga. Ahí vemos que si hay pin de esta PC, hacia esta PC. Entonces, si lo desconectamos una terminal, digo, un enlace, tendría que cortarse la comunicación para volver a recalcular todo eso y volver a converger y así conectar. Entonces, entramos a nuestro PC y vemos que no hay conexión. Está volviendo a recalcer toda la red. Y eso ocurre hasta que la red se converja y vuelvan los enlaces aquí. Ese enlace se habilite y pueda hacer un pin directo aquí. Así es. Entonces, eso sería todo por mi parte. Bueno, yo voy a pasar a transmitir mi pantalla, ingeniero, para explicar un poco sobre Rapid Spanning Tree Protocol. No sé si ya se está viendo. Bueno, Rapid Spanning Protocol, que es el protocolo 802.1 W, lo que hace prácticamente es solo optimizar lo que ya tenemos, lo que es el Spanning Tree clásico, y lo hace mucho mejor. Hace que los tiempos de convergencia de la red sean mucho más cortos. Como pudimos ver en el ejemplo de mi compañero, se tardaba mucho en hacer la red convergencia y había pérdida de paquetes. Entonces, lo que hace el Rapid Spanning Tree Protocol es que la gran diferencia que hay es que los estados de blocking y listening se unen en un solo estado, que es discarding. Que es lo que convierte, hace que los switches, que cada switch recuerde en qué estado está su puerto. Por ejemplo, en este switch 0, vamos a ver Spanning Tree. Podemos ver que está ahora mismo en el clásico, en el protocolo Spanning Tree. No está aún en el rápido. Lo que hace es que ya no existe el puerto bloqueado, sino lo que cambia ahora es el puerto alternativo. Lo que recuerda al switch es que en caso de que hubiera una desconexión en el puerto 02, el puerto 01 es su puerto alternativo para poder comunicarse. Entonces, para que podamos aplicar el Spanning Tree rápido, tenemos que habilitarlo en todos nuestros switches de la red. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a entrar a la terminal, a la configuración global, y ahora vamos a cambiar el modo. Y como podemos ver, los switches Cisco soportan el Spanning Tree clásico y el rápido, por lo cual vamos a usar ahora el rápido. Este ya estaría, y ahora faltaría cambiar estos dos. Como podemos ver, vamos a mostrar un momento para que vean que no están aún en el modo. Están en el clásico este, y ahora lo vamos a cambiar. Ahora vamos a mostrar cómo se vería en caso de que ya esté... Aquí nos mostraría Spanning Tree en Able, el protocolo Rapid Spanning Tree Protocol. Bien, ahora solo nos soltaría este switch. Y con eso ya estaría nuestros tres switches en el protocolo Rapid Spanning Tree Protocol. Ahora hay que esperar de que cambien nuestros enlaces, nuestros puertos, que pasen de ambar a verde. Y con eso vamos a poder hacer la prueba de que sus tiempos de cambio son más rápidos. Lo que pasaría en este caso del switch 0, de que si cortáramos el enlace del puerto 2, lo que pasaría es que este puerto, de pasar a estar en alternativo, pasaría a ser el puerto root inmediatamente. Y ahora que ya están, podemos ver un momento que la PC1 está con una IP de 192.198.5.2. Vamos a enviar un ping. Ahora vamos a proceder a hacer una desconexión de este enlace. Y como podemos ver, no hay ninguna pérdida de paquetes porque cambia inmediatamente a un puerto habilitado. Ya no pasa de ser puerto alternativo a puerto root. Y por lo cual no hay ninguna pérdida de paquetes. Esas son las ventajas que tiene el Rapid Spanning Tree Protocol en comparación al Spanning Tree Protocol clásico. Eso sería todo. Ok. ¿Lo me ponen enlace? Gracias. 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 ¿Lo hago con remulación o así no? Sí, por la tabla, ¿lo elimino las metas? Ya. Ahí. Gracias. 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 Empleados. Gracias. 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 Un momento. Es gerencia y de este lado está gerencia activada. Y está funcionando normal. Esto está bien que no funcione. Pero de estos dos de aquí arriba. Ah, no. La última configuración que me falta. Que es habilitar el modo trunk que entre en las las switches. Ya. Ya. Del otro lado lo mismo voy a hacer. Gracias. Y a T–F, D Intiohr face. Una pica. Graciela. Lo ha reconocido, pero por si acaso quisiera Terminar de Configurar Serviceboard Mode Run Ent Ya, pero por este lado ya se han Separado, voy a abrir todo esto Para que se note La circulación, pero ahora Con la PC de la gerencia Ya no va a haber Ha fallado, ahora voy a Intentar desde este lado, y ya funciona Para separarlos Entre unas oficinas, este puede ser Para una oficina A y esta para una oficina B Y queremos que solamente Los de la gerencia tengan una conexión Por sobre estos que van a ser los empleados Es como un medio de seguridad Pero más adelante vamos a ver que se pueden Seguir implementando, ahora va a seguir mi compañero Que va a hablar sobre la configuración De seguridad en el Switch David, para continuar Buenos días Ingeniero, y buenos días compañeros También hay una configuración Inicial de Switch, es una Configuración bien sencilla Pero que podemos también Habitarle como De seguridad, entramos a La terminal de cualquiera de los Switch Y Entramos al modo privilegiado Configurar terminal Estando en el Configurar terminal Ponemos el comando Line console Line console Espacio 0 Y el siguiente comando Password Y ahí vamos a escribir Una contraseña Para nosotros va a ser Redes Después escribimos El comando Login Este comando nos sirve Para el proceso de control De contraseñas Para que nos funcione Después exit Y exit De nuevo Esta primera Contraseña de consola Que se configura En el line Consola 0 Es para entrar Al modo De usuario Privilegiado De nuevo Entramos al Configurar terminal Y escribimos El comando Enable Espacio Secret Y la contraseña En este caso Será Cisco Esta contraseña Será La contraseña Encriptada Esta contraseña Que pusimos Cisco Protege El modo privilegiado Podemos ver Con Show Espacio Rooney Más abajo Ahí está En el line Secret Más abajo Ahí está La contraseña Encriptada De uno Después del line Más abajo Más Y ahí está El password En redes Pero como se puede ver Ahí se llega A notar Y es muy peligroso Porque si hay Una persona Al lado De nosotros Y puede ver Las contraseñas Entonces Para eso Podemos Ponemos La configuración Terminal De nuevo El comando Y lo vamos A poner En Service Comando Service Password Encryption Y Enter Y ya está En ese Ahora ya no nos va a mostrar Cuando entremos A Showrooming La contraseña Que nos estaba mostrando Ese es un modo De protección También Tal vez sencilla Pero para proteger El switch O los switch Va a continuar Mi compañero Para la siguiente Presentación Nuestro compañero Va a presentar Su pantalla Que voy a dejar De compartir Ya en este momento Gracias Buenos días Ingeniero Yo voy a presentar Una configuración Con Max Si primero Es nuestra Topología Tenemos Tres PCs Ya están Asignadas Sus IPs Y vamos a empezar Con la configuración Primero Inpezamos Y nos vamos A la configuración De la terminal Después Le asignamos Conectamos Hacia la interfaz Ya está Y después Le vamos a Nos dice que Es dinámico Entonces vamos a Forzarlo con Model Access Y ahora Nos vamos a Darle un Máximo Al switch Switch Port Switch Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Ahora le vamos a asignar un Mac. Y ya está. Y después le vamos a asignar el tipo de violación. Ya está. Y ahora nos empezamos a salir para ver la configuración. Exit. Nos salimos uno más. Y mostramos con el comando show. Show. Port. Check. Interface. Y ya está. Tenemos asignado en la dirección uno. Y también tenemos nuestro modo de violación. Ahora. Vamos a ver. Podemos mostrar igual el adres. Es solamente sencillo. Con un pin. Y ya está. Y se nota que hay conexión. Y si vamos aquí. Otra vez volvemos a mostrar. Y ahora vamos a proceder con el envío de los mensajes. ¿Qué pasa? 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 Como se ve los envíos fueron enviados correctamente Y ahora vamos a quitar este Vamos a infiltrar una PC Lo que en el mayor de los casos se ve Es que se quieren conectar A nuestro puerto Conectamos Y le enviamos un mensaje Y aquí nos dice que hubo una falla Y si le vamos a hacer cosas Va a marcar en Zoho Y no recibe Esa sería nuestra presentación en G Gracias Ese sería el tipo de configuración en Mac Gracias Gracias